¿Qué es la pintura ancestral? Los descendientes que estamos en este país. Tratamos de llenarnos de lo que es el onoto, utilizar pinturas vegetales para recrear los colores de los pájaros, los colores del cielo, del mar, de la selva. Tratamos de dar los colores, llevar la belleza de la naturaleza en el cuerpo mediante una danza. Puede ser de cualquier tribu ancestral. Que el humano recuerde de dónde viene, que venimos de la tierra, venimos del polvo, venimos de la Pachamama. ¡Gracias! ¡Gracias!